Esta mañana hemos presentado aquí en Musquiz la moción que tenemos intención de instar y meter en los ayuntamientos de la zona de Esquermia de Chaldea. Con esta moción pretendemos extender el problema a los municipios, la problemática a los municipios de toda la zona. No se puede consentir que una empresa como esta tenga el privilegio de no cumplir la normativa. Es un claro ejemplo, una vez más, de las puertas generatorias que tenemos aquí en Euskadi. Los vecinos y las vecinas de Musquiz están preocupados y alarmados porque cada vez son más repetidas las incidencias según la empresa. La normativa está para cumplirla, sea quien sea, sea Petronor o sea cualquier otra empresa.